dice la palabra Lucas 23 versículo 44 cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena alguien diga hasta la hora novena versículo 45 y el sol se oscureció y el velo del templo alguien diga el velo el velo del templo se rasgó por la mitad alguien diga se rasgó el velo se rasgó dilo conmigo el velo se rasgó iglesia hoy quiero ministrarte lo que el señor me dijo a mi espíritu tenemos que ser la iglesia tienes que ser el creyente que vive y entiende lo que es el velo se ha rasgado nadie podía entrar detrás de ese velo nadie podía ver lo que estaba detrás de ese velo todos los que hemos estudiado la palabra los que tenemos años los que conocemos del señor por tiempo sabemos que estaban los atrios alguien diga los atrios luego estaba el lugar santo el lugar santo todavía podían llegar los sacerdotes porque allí estaba la mesa los panes de la propiciación el lugar santo pero luego estaba ese enorme velo esas cortinas el velo alguien diga el velo y el velo significaba limitación significaba no puedes pasar significaba mantén tu distancia lo interesante es que hay creyentes que viven el cristianismo como que si tienen que mantener una distancia como que si tienen que estar alejados de donde está la verdadera presencia de dios a toca alguien dile ya no hay un velo el velo se rasgó vamos díselo ya no hay un velo el velo se rasgó porque eso es importante porque cuando vives como cuando si hay un velo nunca vas a entrar al lugar santísimo nunca vas a entrar donde está la administración yo conozco creyentes que nunca vienen a un altar porque viven como si tuvieran que vivir fuera apartado del velo con temor de acercarse al altar dile a alguien no tengas temor de venir al altar de dios la vida dice en hebreos el capítulo 10 el versículo 19 o dios mío alguien reciba esto dice la escritura dice la palabra del señor claramente versículo 19 habla de esta manera así que hermanos teniendo libertad alguien diga libertad para que para entrar para que tenemos libertad para entrar para que tenemos libertad para acercarnos entonces porque hay gente que no se acerca porque hay gente que no entra porque viven todavía en el tiempo del pelo dile que está a tu lado de nuevo o dile a alguien más no hay un velo el velo se rasgó cuando jesús estaba muriendo en la hora novena cuando jesús expira cuando jesús dice consumado es el pelo se rasga porque lo hizo porque quitó el pelo porque rompió el pelo para decirte lo que dice aquí el libro de hebreos dice la palabra aquí libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo cuál es el lugar santísimo quiero que lo entiendas quiero que lo oigas porque la iglesia y el señor me dijo esto claramente a mi espíritu en el tiempo de oración y en el tiempo que pasó con él en la palabra me dijo hijo la iglesia hablo del cuerpo de cristo mucho cristiano ha perdido el respeto al altar mucho cristiano piensa que puede santificarse en los asientos de un templo afuera de un templo pero hay un lugar que es mi lugar santísimo es donde mi presencia real es donde yo ministro y es el altar puede ser el altar puede ser el altar de barro puede ser el altar de madera puede ser el altar de carpeta pero es el lugar santísimo es donde no necesitan del hombre sino que Dios mismo yo mismo les ministro a su vida hay tres cosas que suceden en el lugar santísimo tres cosas ministración alguien diga ministración todo el que entre al lugar santísimo todo el que se acerca al altar el lugar que Dios escogiese el lugar donde Dios rescata vidas va a ser ministrado alguien diga va a ser ministrado en una vida no puede ser ministrada igual en otro lugar en otra ubicación que no sea el altar de la casa de Dios quiero que entiendas esto porque se ha perdido un respeto al altar en estos tiempos pero Dios me dio una visión y Dios me dio una palabra y me dijo vienen tiempos en que las multitudes van a correr a los altares buscando al Dios del altar buscando al Dios que ya no hay un velo para acercarse a él quiero que lo entiendas ya no hay un límite porque cuando la gente vivía con un velo vivía como con temor de acercarse como con temor que Dios me va a recibir que va a pasar estará bien ahí no cuando tú entiendes que el pelo se rasgó tú vienes a Dios con un espíritu contrito y humillado y te postras o te quedas de pie y recibe lo que Dios tiene para tu vida y lo primero que Dios hace te ministra escudriña a tu corazón y el pelo se rasgó y tú puedes hablar con Dios y puede venir al altar y puedes entrar al lugar santísimo porque para eso Jesús murió para que tú entres no para que te quedes fuera de la tierra de la tierra no para que te despedida con ellos y y y Gracias.